Para administrar o crear un foro, debemos acceder a través de la herramienta Foros, que encontraremos en el menú de la izquierda. Una asignatura puede tener más de un foro y un foro puede contener más de un tema. En cualquier momento, podemos añadir un nuevo foro. Moderar un foro implica que cada vez que un alumno responde en cualquier tema, hemos de aceptar su participación. Todas las opciones en relación a la edición de los foros solo están visibles para los docentes. Tanto alumnos como docentes pueden responder y podemos en cualquier momento editar un foro o tema que ya existe.